Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Agradezco a Charla de Libros la invitación para participar en este Día Internacional de la Poesía. Comparto con ustedes, de mi autoría, Arte Poética. Escribir sin descanso. Adjetivos brotan líquidos y tibios. Independientes llenan las cuartillas. Cada verbo seleccionado, análisis de sinónimos. La palabra conoce, reconoce, crea, comparte, da y reparte. Sin interrupción, sin tardanza. Lleva el control, escribe por mí. Toma por asalto mi mente. Somete mi espíritu rebelde. Ingenuo, plasma mi pasado. Sin aliento, madura mi futuro. Pero, reloz, horroriza al mismo arcano. Textos con libre albedrío en los ojos del lector. Líneas vibran creadoras en el iris receptor. Lo plasmado existe. Es real cuando otro lo percibe. Crece en el contexto de quien lo paladea. Muchas gracias por permitirme participar en este Día Internacional de la Poesía. Y gracias por permitirme compartir mi poesía.